En la terumbre de tierras lejanas, donde la sombra es un eterno lugar, la luna de plata resuelta los sueños que en sus reflejos comienzan a brillar. Un río de estrellas desciende al abismo, susurrando verdades que el viento llevó. Allí donde el tiempo perdió su camino, la noche se alza y el canto empezó. Nueve estrellas guardianas del cielo inmortal rodean la luna con luz celestial. Sus estrellas son claves del cosmos al fin, un mapa de gloria, un viaje sin fin. En lo alto de montañas dormidas, un druida contempla su hogar ancestral. Habla al espíritu que habita los cielos, pidiendo respuestas, buscando su paz. Las hojas susurran, las ramas se inclinan, el bosque responde con su propia canción. Las estrellas guían al alma perdida, que anhela encontrar su redención. Oh, luna, que todo ve, reina del silencio y la fe entre esas estrellas. Hallamos poderes, rudos de luz, senderos de ayer. Guíanos, guíanos a través de la tempestad. Nueve estrellas danzan en los cielos un fin, rodeando a la luna su eterno confín. Guardan secretos del cosmos y del mar, la noche las abraza, su luz nos guiará. Nueve llamas, eternas guardianas de paz, forjando el destino en su brillo fugaz. Un guerrero contempla el firmamento, sus cicatrices son parte de él. Recuerda la noche que vio las estrellas y el juramento que hizo bajo su piel. No tejeré la luz de este mundo, aunque mi vida en batalla se pierda. Por cada estrella que alumbre la noche, mi alma será el fuego que encienda la espera. Nueve estrellas al rehenor de una luna de plata.